Mi contenido siempre está mordiendo la línea entre lo legal y lo ilegal Habrás notado que he modificado la intensidad de mis comentarios y la aljidez de mis groserías Y esto pues ya lleva algún tiempo, ¿no? Por eso me llegan comentarios de por qué no hago los videos de peleas y policías como antes Y tienen razón, todo tiene una evolución y yo también evolucioné como un Pokémon Entonces, pues loñero, aunque compartimos con nuestra hermana Colombia y otros países latinos Su significado de calle, de barrio, de mafia Yo lo hice mío desde que era un morro, nalgazmiadas y un chamaco mocoso Para mí el ser ñero es ser salvaje, nuestro estado más puro, más natural Nomás no nos cagamos en los calzones porque ensuciamos los Jordan En cualquier idioma lo más atractivo de él son sus groserías No sé por qué nuestra curiosidad por lo más crudo, salvaje, sexual y sangriento es lo que más nos atrae Conocido como morbo Así empecé mi carrera periodística en este nuevo más media Este gran medio de comunicación masivo que se llama Internet Con el estilo ñero que me caracteriza les empecé a informar Les presenté las noticias más chingonas y las narraciones mañeras del mundo Pero ese salvajismo desde el inicio de la humanidad ha evolucionado en lo que se conoce como humanidad ¿No? Humanidad civilizada, la civilización en el que los derechos humanos Apenas hace pocos años ha sido lo más importante para nuestra especie Sé que lo más salvaje, lo más morboso es lo que más genera la atracción de la gente El rating, el dinero y eso es lo que agradezco a dos de las empresas más grandes del mundo Facebook y YouTube Que me han dado la oportunidad desde hace muchos años de compartir mi trabajo con el público Que ustedes y no un culero ególatra maestrado me den su visto bueno Es lo más valioso Pero desde hace años pues las redes sociales se han ido humanizando, restringiendo el contenido Cuando antes podías ver decapitados y descuartizados en tu red social favorita Ahora tienes que censurar palabras malsonantes y lenguaje peligroso Para poderle sacar dinero a tu video y así poder seguir haciendo más material audiovisual Pues para vivir de eso ¿No? Fíjate que esa definición y sus ejemplos de lenguaje peligroso nunca lo había escuchado en mi mugrosa vida Hasta que leí en las políticas de Facebook su definición Cuando lo comprendí después de mucho tiempo de analizarlo Se me hizo tan importante de compartirlo con miñeros y miñeras Para que así podamos comprender, argumentar y exigir a otros medios de comunicación Que no dependen de la monetización de internet Pues que también se vuelvan más humanos, más civilizados Un ser humano a diferencia de los animales que merecen también todo nuestro respeto y amor Es que nosotros tenemos la capacidad de razonar Y por eso estoy convencido de que a los delincuentes se les debe de tratar como lo que son ¿No? Seres humanos Y eso conlleva el dejar de compararlos con objetos y animales Para hacerlos sentir inferiores y bajar así su autoestima Por eso concuerdo con la decisión de Facebook de restringir mi contenido Que viole la regla de bullying y acoso Una regla que apenas me entero se volvió regla y no una advertencia sobre el lenguaje peligroso Y es que me llegó el aviso que me borraron mi video de varios millones de reproducciones Un video que me envió un reporniero en el que se avientan un tiro Se madrean, se dan el surtido rico de dulces chingadasos Entre unos taxistas y unos policías Ante la mirada y presencia de cientos de morros nalgazmeadas Ese video ha sido borrado para mi sorpresa Con el argumento del bullying y acoso Aunque yo creía que las reglas no eran retroactivas Pues parece que a don Facebook le vale 3 terabytes de verga Como diría el filósofo ancestral y santo patrono de los lacras El Ferraz Hayan sido como hayan sido Ese video ya se lo cargó a su pinche madre Y así eliminaré algunos otros más Si queremos construir una mejor sociedad Y algún día dejar de tener el grave problema delincuencial Pues tenemos que entender y poner en práctica los derechos humanos Que a veces sentimos son cómplices de los criminales Pero a poco no quisieras una mano bondadosa Después de tener la mala suerte de nacer en una familia o ambiente criminal Que si no tuviste la suerte al nacer De que alguien te guiara y enseñara las bondades del buen camino Al menos al pagar por tus acciones Seas tratado de manera respetuosa y humana Por la civilización que se enorgullece de ser mejor que un delincuente Por eso entendí que al comparar a un ser humano con un animal Objeto o cosa Era una manera de insultar, herir, humillar Pues deshumanizas al degradar su condición Por eso los niños que crecen creyendo que son una porquería De adultos se sienten orgullosos de ser una gran porquería Lo más común es el insulto de rata, roedor Pero también decirles insectos, tripas secas Y esa clase de cosas que nos permitían desahogarnos Pasará a la historia Como tantos comportamientos que nos ha permitido tener una civilización más humana ¿O tú qué opinas? Hasta aquí la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!